Música Ahora te vamos a enseñar todos los secretos que necesitas saber para poder hacer lo más fácil que se puede tu cultivo Una de las cosas que tienes que tomar en cuenta es que no puedes ahorrar ni escatimar en absolutamente nada de las cosas que necesitas comprar porque en algún momento las vas a necesitar y todas estas cosas van a ser fácil tu vida Música Para la etapa de germinación se necesitan esencialmente luces frías que no generen demasiado calor puesto que las plantas en este estado se afectan bastante por el tipo de clima en el que viven Música Aquí en Marley's Planet tenemos esta luz CFL fluorescente de 300 watts Esta luz es perfecta para la etapa de germinación, para la etapa de clonación y para la etapa vegetativa Música Para la etapa vegetativa ya sabemos todos que necesitamos básicamente nutrir a nuestras plantas con luz blanca La luz blanca lo que hace es generar división celular en la planta con lo cual vamos a aprovechar el aumento de ramas y brotes en nuestro cultivo Música En Marley's Planet también disponemos de luces de alogenuro metálico y alta presión de sodio con balastros digitales desde 400, 600 y 1000 watts que son regulables en potencia Música Estos balastros funcionan con ambas luces tanto con las alogenuro metálico con las de alta presión de sodio Estas luces también se pueden regular en potencia con lo que nosotros si es que tenemos algunos problemas de temperatura o no queremos darle tanta iluminación a la planta al principio de la etapa vegetativa podemos regular la potencia Música Estas luces son perfectas para toda la etapa vegetativa con la luz de alogenuro metálico y para la etapa de floración con la luz de alta presión de sodio que es la luz amarilla Música En los últimos años se ha introducido una nueva tecnología de iluminación que es las luces LED para cultivo Con los años las luces LED han ido disminuyendo su precio ahora podemos encontrar con más potencia con menos consumo de electricidad lo cual se acerca mucho a sus pares tanto del alogenuro metálico como el de alta presión de sodio Música 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 Música